Nació el 29 de diciembre de 1951 en Haltipan de Morelos, Veracruz. Ha grabado varios discos. En ocasiones colaboró con otros artistas del medio como Milo, Jorge Moreno y Luis Ramón Bustos. En 1975 obtuvo un reconocimiento por su participación en el X Festival Internacional de la Primavera. En Trujillo, Perú, en 1980, la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, AMPRYT, le otorgó el calendario Azteca de Oro como revelación masculina. En 1981, fue compositor masculino revelación en el Festival OTI. En el single de 1989 de la telenovela protagonizada por Eduardo Capetillo Morir para Vivir, fue incluida como lado B su creación Morir en Paz. Junto a la canción original de Eric Rubin, se hizo famoso a nivel internacional por su interpretación del tema «Le llamaba loca» de José Luis Perales. También es reconocido por haber musicalizado poemas del mexicano Jaime Sabines. Algunas de sus obras más conocidas son «Ariles de Campanario», «Esa tu piel de cobre», «Pienso en ti», «Mozambique», «Veracruz», «Ceniza y fuego», y «Latinoamericano». Con esta última obtuvo el primer lugar en un festival internacional.